Reitero mi bienvenida a la reunión del Pleno del Consejo Financiero. Si os parece, y para hacer un poquito más digerible y más sencillo el orden del día, el Consejo no se trata simplemente de que hable, en este caso, la Junta o el Presidente, se trata de que deis también vosotros la opinión. Pero para hacer un poco más digerible el orden del día, si os parece, vamos a comenzar la reunión con mi intervención. Es una intervención en la que voy a abordar desde la perspectiva de la Junta algunas de las cuestiones que posteriormente daremos por dichas en los puntos del orden del día o no. Alguna aclaración y alguna ampliación hará la consejera. Pero con esto atendemos también a los medios de comunicación, si os parece, y posteriormente con su venia continuaremos en familia la reunión. Y así incluso en ese punto del orden del día, en el que podéis y debéis intervenir, intervenir con el carácter que entendáis, pues formuláis vuestras alegaciones y vuestras apreciaciones. Bueno, yo quiero recordaros cómo el Consejo Financiero de Castilla y León se creó hace ya casi tres años, en mayo del 2014. En aquel momento hicimos una reflexión de contexto que venía marcado por lo que era ya casi casi, y hablamos de casi casi en una jornada como la de hoy, en la que hemos vuelto a tener noticia, información acerca de una nueva operación de fusión bancaria. Está en los informativos de este momento casi casi el nuevo mapa de entidades financieras resultante de la reestructuración que fundamentalmente afectó a las antiguas cajas de ahorro, del convencimiento del papel clave que el sector financiero tiene siempre para la actividad productiva, para el crecimiento económico, para la creación de empleo y de un dato cierto que en el día a día constataban los empresarios, pero que también ponían de relieve las encuestas de opinión empresarial, que era el de las dificultades de acceso a la financiación por parte de las empresas y en general por parte de los castellanos y leoneses. Pues bien, en ese contexto pusimos en marcha lo que desde el primer momento aclaramos y hoy reiteramos no es una entidad, no es un órgano administrativo, no es ningún tipo de estructura, sino, quede muy claro, un marco estable de diálogo y de interlocución con las principales entidades del sector financiero en la comunidad para favorecer la actividad crediticia y a través de la actividad crediticia para favorecer también la actividad productiva. Se trataba desde esta mesa y a través de ese diálogo e interlocución de impulsar lo que son los grandes objetivos que todos tenemos, en particular, pero también como sociedad y como comunidad. Consolidar la recuperación económica y a través de ese crecimiento estable y continuado en el tiempo generar cada vez más empleo y un empleo de mayor calidad. En relación con esta gran prioridad de comunidad, con esta gran prioridad que al final nos une y nos vincula a todos, los datos de cierre del ejercicio 2016 ponen de manifiesto que aunque todavía hay mucho trabajo que hacer, hay muchos objetivos concretos que lograr y son muchas las incertidumbres del momento, hemos, sin embargo, avanzado en esos objetivos. Y es bueno que lo compartamos, porque creo que vuestra operativa, vuestro trabajo diario, pero también la puesta en marcha de este modelo de diálogo e interlocución habrá tenido algo que ver en ello. Como sabéis, la comunidad cerró 2016 con un crecimiento de su PIB, de su economía, ligeramente superior al 3%, un crecimiento en el que participaron todos los sectores productivos y al que también realizaron aportación positiva tanto la demanda interna, el consumo y la inversión, como el sector exterior, un crecimiento en el que tuvo mucho que ver y creo que es un elemento de fortaleza que nos debe alegrar el buen comportamiento un año más, 2016, de la industria regional, lo que llevó a la industria de la comunidad al liderazgo de la evolución nacional del índice de producción industrial, pero sobre todo a producir un dato fantástico, yo así lo quiero calificar como es un nuevo récord histórico en las exportaciones de la comunidad, hablamos de 17.200 millones de euros y un crecimiento de las explotaciones próximo al 10%, muy superior al 1,5% de media nacional. Y todo ello en un entorno económico que se viene ya traduciendo en términos realmente significativos en materia de empleo. En 2016 y con los datos de la última EPA y por tanto oficiales a 31 de diciembre, el número de parados disminuyó en Castilla y León en 32.300 personas, los ocupados crecieron en 29.000 personas y la tasa de paro se situó en el 14,8%, que viene a ser cuatro puntos aproximadamente inferior a la media de España. Para que os hagáis una idea de la evolución de los últimos años, ese 14,8% ya es un contraste con más del 22%, más de siete puntos, que esa tasa marcaba a finales de 2013, en tres años se ha producido esa baja, pero todavía nos sitúa en un punto intermedio de lo que fue la tasa del 7% de paro a final de diciembre del año 2007. Esto yo creo que marca perfectamente un avance, una buena dirección, pero todavía mucho camino y muchos retos que recorrer. Pues bien, yo creo que debemos coincidir en que los grandes protagonistas de estos datos son las iniciativas empresariales privadas impulsadas en la comunidad. De acuerdo con la estadística oficial del Instituto Nacional de Estadística, en el año 16 en la comunidad se crearon algo más de 3.000 nuevas empresas, se disolvieron algo más de 1.000 antiguas empresas, lo que daría un saldo positivo de casi 2.000 empresas más en Castilla y León, lo que representa una evolución sensiblemente mejor a la nuestra en 2015, pero también mejor a la media nacional. Y esa misma fuente, y eso os alcanza de una forma muy especial a vosotros, habla también de una mejora en la capitalización. De manera que el capital suscrito por las nuevas empresas, que fue de casi 200 millones de euros, supuso un notable incremento sobre el del 2015, pero hay otro dato, y es que en 2016 hubo 1.066 empresas que ampliaron capital por un importe de casi 561 millones de euros. Pues bien, hay un informe que a nosotros siempre nos indica fundamentalmente por dónde van los contextos o los entornos que facilitan el emprendimiento, el informe GEM, que señala que las condiciones del entorno para emprender en Castilla y León se encuentran por encima de la media nacional. Yo, sinceramente, creo que ahí contribuye el proceso interno de diálogo social que aborda la elaboración de nuestras políticas de empleo, pero también de las políticas de competitividad. Un diálogo político en una situación más fragmentada del Parlamento, que, sin embargo, no nos impide estar trabajando con los grupos en un plan de reindustrialización de la comunidad. Un sistema educativo que va dando datos de calidad y equidad en sus resultados y en el que estamos esforzándonos por algo tan importante cómo es vincularlo en las distintas etapas educativas a las necesidades de la economía productiva. Y, en fin, el esfuerzo de las instituciones y de las administraciones por estar a la altura de lo que necesitan los empresarios, una cultura empresarial, un lenguaje empresarial y también una mayor simplificación en el conjunto de los procedimientos. Y así llegamos al primero de los puntos del orden del día que hoy nos trae aquí y que es la adhesión, la incorporación al Consejo Financiero que, como vuelvo a reiterar, se crea en mayo de 2014 de nuevos miembros. El Consejo nació con la participación de las diez entidades o grupos con un mayor número de oficinas en la comunidad. Perdonad si dejo alguno de los nombres o razones sociales, pero creo que la información que tengo es completa. Ahí está el Banco de Caja España de Inversiones Alamanca y Soria, CEIS, CaixaBank, el Banco de Santander, la Unión de Cajas Rurales de Castilla y León, un rótulo que ha venido a agrupar al conjunto de las cajas rurales de la comunidad, Bankia, BBVA, Banco Popular, Ibercaja Banco, Cajamar, Caja Rural y el Banco de Sabadell. Integraba también a las dos sociedades financieras más relevantes en los ámbitos del capital riesgo y de garantía recíproca, Iberaval y Sodical. La participación en el Consejo suponía en aquel momento y sigue suponiendo un sincero interés que nosotros valoramos enormemente por participar y por contribuir de forma activa al desarrollo económico y social de Castilla y León y para ello colaborar estrechamente con la Junta. Por ello, yo esta mañana quiero calificar como una excelente noticia la solicitud de adhesión que este Consejo tendrá posteriormente que valorar y, en su caso, aprobar de cuatro nuevas entidades, a Banca Corporación Bancaria, Caja Laboral Popular, Banco Inter y Banco Caixa Geral, que están ya en esta reunión en calidad de invitados y, como digo, si el Consejo así lo acepta, se incorporarán a partir de ahora al Consejo Financiero. Quiero significar con agradecimiento que estas cuatro entidades, aunque no miembros originarios del Consejo, ya venían participando con nosotros en la lanzadera financiera de Castilla y León. Y, por tanto, son entidades que, de OZ y COZ, están también concernidas por lo que es el segundo punto del orden del día del Consejo Financiero, que no es otro que el de realizar un balance de 2016 y de estas primeras semanas de 2017 del funcionamiento y de los resultados de la lanzadera financiera de Castilla y León. Es cierto, es objetivo, que en los últimos meses han mejorado sensiblemente la financiación de las empresas españolas, aun cuando todavía quedan dificultades por superar. En este sentido, los últimos datos disponibles, que son de enero de 2017, apuntan a un crecimiento del crédito nuevo de las empresas en orden al 8,3% interanual. Es un dato nacional. Los últimos estudios también ponen de relieve que el acceso a la financiación habrá dejado de ser hoy ya el principal problema para las empresas españolas. Y así yo quiero recordaros la encuesta sobre el acceso a la financiación de las empresas en la eurozona, publicada por el Banco Central Europeo en noviembre de 2016, según la cual solo, solo, entre comillas, para un 9% de las pymes españolas el acceso a la financiación externa fue el principal problema para la marcha de su actividad. Y, del mismo modo, el indicador de confianza empresarial del INE pone de manifiesto que la disponibilidad de financiación ya no es una de las tres principales preocupaciones de los empresarios de Castilla y León. En este ámbito, uno de los primeros frutos del Consejo Financiero de Castilla y León fue la puesta en marcha, lo recordaréis, a comienzos de 2016, de la lanzadera financiera. Con ello poníamos en marcha una nueva forma de trabajar, un nuevo método de trabajo entre la Administración y vosotros, las entidades financieras, que a lo largo de este tiempo ha sido capaz de movilizar un amplio conjunto de apoyos públicos, integrando para ello instrumentos financieros tanto de carácter nacional como supranacional, y complementarlos con la financiación privada. Con ello perseguíamos, y creo que en buena medida se ha logrado personalizar la respuesta a cada necesidad empresarial de naturaleza financiera, permitiendo una notable agilidad en el apoyo a las empresas y una importante mejora de la gestión. Como puntos fuertes de este sistema, de este método de trabajo, de esta lanzadera, yo quiero destacar la prestación de un asesoramiento financiero profesional a partir de la entrada en cada uno de vosotros o en la propia administración del proyecto individual, la facilidad en el acceso a la información sobre la cartera de productos a disposición de las empresas, la propia diversidad de esos productos y, en fin, la coordinación de todas las entidades públicas y privadas que participamos no solamente en nuestro Consejo Financiero, sino también en este instrumento en la lanzadera financiera. Yo quiero poner de manifiesto el hecho de que otras comunidades como Madrid o Extremadura han manifestado ya su pretensión de poner en marcha a corto plazo un mecanismo similar a la lanzadera financiera de Castilla y León. Pues bien, yo quiero hacer una valoración positiva del primer balance que compartimos de la lanzadera, de su trabajo y resultados en 2016 y en estas primeras semanas de 2017. Por lo que se refiere a las solicitudes totales empresariales, se han recibido 3.979 solicitudes. en estas no incluyo cuatro proyectos de especial magnitud y de especial volumen que por sí mismos tienen unas necesidades próximas a los 400 millones de euros de financiación que también se han presentado a través de la lanzadera pero que van a tener un tratamiento específico. Esos 3.979 solicitudes solicitaron un volumen de financiación de 785,5 millones de euros. He de decir que más de la mitad de estas solicitudes, el 54%, y este es un dato muy significativo, corresponde a proyectos de nuevas inversiones. El resto, todavía el 43.2 se refiere a circulante y porcentajes más pequeños, mucho más pequeños, por debajo del 2%, serían operaciones mixtas de inversión y circulante y operaciones de reestructuración. Pues bien, en cuanto a las solicitudes ejecutadas, financieras, tanto con financiación como con asesoramiento, durante este mismo periodo se habrán resuelto favorablemente de las 3.979 solicitudes, 3.403 solicitudes. Esto es el 85% del total. El volumen de financiación al que estas han podido acceder es de casi 580 millones de euros, lo que habrá generado una inversión inducida de más de 1.026 millones de euros y lo que es muy importante para los objetivos que tenemos planteados. Beneficiará al mantenimiento o a la creación de un total de 66.000 empleos en la propia comunidad. Junto a ese dato de las 3.403 solicitudes resueltas favorablemente de significar porque forma parte del trabajo que tenemos en este momento entre manos que se encuentran en este momento en tramitación y estudio 444 proyectos. Dentro de estos datos globales de balance de la lanzadera en 2016 me gustaría destacar ante vosotros algunos aspectos. En primer lugar la importancia singular y es verdad que así debía ser desde el principio pero hay un camino en el que podemos todavía mejorar de los productos ligados estrictamente a la colaboración público-privada. Estos productos ligados a la colaboración público-privada han permitido financiar 3.050 operaciones esto es el 92% del total. Los préstamos concedidos directamente por las entidades financieras sin ningún tipo de colaboración o aportación pública salvo la colaboración en la gestión en el deambular de los proyectos para financiar proyectos empresariales aún representan un volumen discreto tomad nota nosotros así lo valoramos dentro del total financiado por la lanzadera exactamente el 7,1% creo que aquí tenemos un camino para reflexionar y también para mejorar. Yo quiero destacar también la especial atención que la lanzadera y que por tanto este instrumento ha podido prestar a determinados colectivos que tradicionalmente han expresado y han encontrado mayores dificultades para obtener financiación en el mercado en particular quiero subrayar cómo en este tiempo se han financiado 1.110 solicitudes procedentes de autónomos de la comunidad por un importe de 64,5 millones de euros la lanzadera ha apoyado 72 operaciones de apoyo a la internacionalización es todavía un número modesto por 18 millones de euros ha apoyado también 93 operaciones de apoyo a la I más D empresarial por un importe aproximado de 16 millones de euros que habrá generado una inversión innovadora inducida superior a 66 millones y demostrando su flexibilidad y adaptación a las necesidades de la comunidad la lanzadera ha participado en 2016 en el plan de dinamización de los municipios mineros donde hay 109 solicitudes que requieren una financiación de casi 32 millones y ha participado también o está participando en el plan de dinamización de la provincia de Soria donde se contemplan hoy 138 proyectos financiados o asesorados por un importe superior a los 77 con 8 millones de euros este este resumen en el que podrá insistir en algunos datos quizá la la consejera y sobre el que os pido también opinión y valoración nos lleva a hacer desde la Junta una valoración global positiva del funcionamiento de la lanzadera a partir del momento en el que se crea a comienzos de 2016 y sobre todo teniendo en cuenta cuáles eran los objetivos que en aquel momento nos habíamos marcado el tercero punto del orden del día que hoy vamos a desarrollar precisamente pone de manifiesto ese carácter sensible ese carácter flexible que le dimos a este instrumento y que se manifiesta en la actualización de sus productos la lanzadera financiera desde su creación pone al servicio de los emprendedores y de las empresas un amplio mapa de productos financieros públicos el convenio de constitución de la lanzadera creo que recogía en el anexo un total de 45 productos diferentes complementados en su caso por los instrumentos que forman parte de vuestra cesta habitual de actividad de financiación de las entidades financieras buscando con ello la estructura financiera pues más adecuada a las necesidades concretas de cada uno de los proyectos empresariales o de emprendedores presentados a la misma yo quiero recordar como estos productos financieros públicos se pueden agrupar en cuatro grandes categorías estamos hablando de las garantías fundamentalmente del sistema de avales estamos hablando del capital riesgo y tanto en unas como en otros tienen un especial protagonismo las entidades financieras Iberaval y Sodical a la que hice referencia anteriormente hablamos de préstamos y hablamos finalmente aunque con carácter descendente en su importancia de subvenciones en ocasiones estos productos se destinan como ya hemos dicho a colectivos específicos pensemos de nuevo en los autónomos en los propios emprendedores en las micropymes a objetivos concretos como los de reindustrialización recuperación del empleo perdido en crisis empresariales cierres de empresas inversión en I más D o en el apoyo a la internacionalización o a territorios con necesidades especiales como es el caso en general del medio rural como lo es el de los municipios mineros o como lo es el de la dinamización económica en la provincia de Soria ya he apuntado que durante el año 2016 a los instrumentos iniciales de la lanzadera se han incorporado dos instrumentos más uno para proyectos que habrán de desarrollarse y que se están desarrollando ya en algunos casos en los municipios mineros y un segundo para el emprendimiento generador de empleo con independencia de que la consejera nos informe con mayor detenimiento de este punto si quiero anticiparos que en el año 2017 se ha previsto aumentar el catálogo de productos de la lanzadera con tres nuevas baterías de soluciones financieras la primera de ellas es ADE financia 2017 no estamos hablando propiamente de un nuevo producto sino la implementación para 2017 de un programa de préstamos avalados en el que contamos con la experiencia con la implantación y con la gestión de Iberaval que ya está en marcha yo creo que con unos resultados muy positivos desde el año 2000 pensad por ejemplo que en el año 2016 este programa de préstamos avalados llegó a financiar 631 operaciones por 68 con 2 millones de euros con una inversión cercana a 76 y abarcando un empleo mantenido y creado de 5.559 puestos de trabajo y que en 2017 a través de su edición prevé habilitar 78 millones de euros en préstamos que serán bonificados hasta el 2,75% estando previsto que se beneficien de ello 750 proyectos empresariales os dais cuenta que por la dimensión y por el volumen estamos hablando de proyectos de autónomos y micropymes muy pequeños pero muy importantes y que necesitan una línea específica de financiación y aquí la encuentran con un empleo mantenido o creado de más de 6.350 puestos de trabajo esa es la primera línea ADE financia 2017 la segunda línea es la que se refiere a la financiación del llamado plan de crecimiento empresarial de Castilla y León este es un plan destinado al fortalecimiento al crecimiento de las pymes de carácter local y familiar que se pone en marcha en colaboración con la asociación de empresa familiar de Castilla y León que todos conocéis se va en este caso a gestionar y activar a través de ADE capital sodical se trata de un programa de préstamos participativos y de participaciones en capital social de las empresas con el objetivo de fomentar el crecimiento de pymes familiares que tengan acreditada una elevada capacidad de crecimiento y que tengan una potencialidad de creación de más empleo del 10% durante los próximos años para ello y vuelvo a deciros en colaboración con empresa familiar se van a seleccionar al menos 50 pymes con estas características la cuantía para el préstamo para la participación se estima entre 200.000 euros y 5 millones de euros por proyecto empresarial de crecimiento para todo ello la dotación global inicialmente prevista es de 75 millones de euros se estima una inversión inducida de 375 millones de euros y se trata de un plan de un programa a desarrollar entre los años 2017 y 2020 y el último de los nuevos instrumentos para nuestra actividad en 2017 son en tercer lugar los instrumentos financieros del programa operativo 2014 2020 que parten de la detección de lo que se llama los fallos de mercado de mercado financiero y que se va a concretar en la puesta en marcha de dos fondos de garantía uno para crecimiento empresarial por un montante de 61,5 millones de euros que va a financiar inversiones y capital circulante asociado y otro específico para proyectos de I más D y empresas innovadoras que estará dotado con 19,5 millones de euros y que va a financiar proyectos de I más D preferentemente en los sectores prioritarios de la RIS3 de Castilla y León así como planes de negocio de empresas innovadoras va a funcionar con recursos del programa operativo FEDER para Castilla y León y otra parte con recursos procedentes del Banco Europeo de Inversiones que va a ser el principal gestor de estos fondos las entidades financieras darán préstamos que contarán con la garantía de estos fondos hasta el 80% del préstamo y el 20% restante será riesgo a cuenta y cargo por tanto de la entidad financiera y concluyo para que este cuarto punto del orden del día valoración por los miembros del consejo financiero del primer año de actividad de la lanzadera financiera y del conjunto de acuerdos que aquí vamos a adoptar sea una realidad Yo os pido que sigamos perseverando en el trabajo de este consejo y en el trabajo de la lanzadera financiera para que el ahorro de los castellanos y los leoneses revierta en la mayor medida posible y también en la medida del incremento de las necesidades y las exigencias financieras de nuestros empresarios en proyectos generadores de riqueza y de puestos de trabajo en Castilla y León para seguir avanzando en esa senda que nos garantice un escenario en los próximos años de crecimiento estable al servicio de los proyectos empresariales y de creación de más y de mejor empleo Mirad hay que recordar este último dato los ciudadanos de Castilla y León siguen estando entre los más ahorradores de España según el último dato del que nosotros disponemos que es un dato de finales de septiembre de 2016 las entidades financieras de la comunidad acumulaban gestionaban administraban en ese momento depósitos por valor de más de 65.000 millones de euros procedentes de los recursos de nuestros ciudadanos de nuestras familias y de nuestras empresas pero a esa misma fecha los créditos vivos los créditos concedidos ascendían a 48.600 millones de euros este volumen de créditos representaba el 3,7% del total nacional mientras que el volumen de depósitos representaba más del 5% del conjunto de los depósitos se mantiene por lo tanto el carácter excedentario del sistema de financiación bancario de la comunidad Castilla y León sigue siendo y esta es una buena noticia generadora neta de ahorro que sin embargo se traslada a otras zonas de España más dinámica en iniciativas si son ciertos esos datos y esas estadísticas que hablan de que hoy el acceso a la financiación necesaria para el impulso de proyectos de nuevos emprendedores o de proyectos de renovación empresarial no forma parte de los principales problemas de nuestros empresarios y de nuestros emprendedores creo que la asignatura pendiente que todos tenemos es el de animar todavía más el de facilitar el de dar la bienvenida el de lograr en definitiva que no se escape ningún proyecto de empresarios o emprendedores de la comunidad y por el contrario ser también atractivos para proyectos que se pueden localizar preferentemente en Castilla y León en ello tenemos mucho trabajo por delante en ello tenemos que seguir colaborando la administración pública y las entidades financieras es nuestra nueva forma de entender la relación con quienes hacéis el trabajo que la sociedad demanda y en eso tenéis un papel fundamental vosotros que me permite finalizar agradeciendo lo mucho que habéis hecho en este último año pero requiriendos para que desde la colaboración y también desde el refuerzo que significa la incorporación de estas cuatro nuevas entidades al consejo financiero sigamos prestando este servicio que la sociedad de Castilla y León debe saber hoy todavía más que estamos dispuestos a darles para que ningún proyecto se escape a ese futuro de Castilla y León que requiere inversión creación de riqueza y creación de empleo y dictada esta conferencia les damos las gracias gracias a los